Ellos son los que hacen en este ambiente, dio referencia a la ocupación, hacen la verificación de quién es, quiénes son. Esta colonia deshabilitaron todas las soluciones del dinero, en aquel entonces se habilitó como policía, con presión inclusiva. Eso es lo que vamos a hacer. No, no, nosotros tenemos todos refichados, lo primero que, cuando se va a reconocer condición, pues se hace un segundo. Bueno, y ahí se verifica todo. El que ya estuvo en nuestra condición, tenemos procedado, tenemos una procedado. Ahí ya no le damos más y esta. Esta es de... Bueno, la propuesta de precios, porque yo tengo una cosa más, hace 15 días, estábamos en la PEP, pero no la... Y ellos ganaron por el precio del mercado. No, es así. A mí me entiende. Yo, la propuesta es 5 millones de hectáreas más, sin el 8% de arreglar. Por los últimos 5 años, sí o sí van a pagar arreglar, porque ellos usaron hace 25 años. Ah, por los que usaron. Claro. No es que después... No. Ah, yo entendí eso. No. Yo qué te... No. Ahora, claro, no me queda. Arreglar, arreglar, 25 años. No, por los últimos 5 años. Así que por los últimos 5 años. Sí, sí, sí. Entonces, si él compró de él, él hace 20 años que está, pero él hace 5, pues bien. Igual, él tiene que pagar los 5. Ah, súper bien. De arreglamiento. Me quedó claro. Sí. Entonces, generalmente... Me tiene que pagar a todos, todos. Generalizado, pongale 5 millones, 800, 900 dólares por el taré. Sí. No, más que eso no te va. Yo no sé, por eso, yo soy chavista, porque conozco mi zona. Ah, para solucionar, pues. Y aparte, un millón, 500, no te pago por la tierra. O sea, que yo creo que sobra la sesión con eso, para recuperar... Eso se pagó un millón, 500, ¿verdad? Y más o menos ahí se puso el porcanso. Después de todos los intereses, que se fue en las nubes. Pero con ese 5, 7, 8, 8 años, pero no. Porque si no, también se desinvirtúa la función social de la sesión. Que esa va a la venda a su propiedad privada, no quiere la venda a la sesión de la sesión. Pero esto nosotros cumplimos. No, si no, si no, si no, no, no. Y eso es mucho cobrarle a la gente, chicas igual, ¿vale? El cual no puede ser muy bien. No, y la policía, ¿cuál iba a estar conmigo? No, pero... No, pero igual. En el video se puede ver eso, ¿verdad? Yo también veo un video de cuando fueron... Yo le envié a un buen funcionario hace poco. O sea, el año pasado... Sí, hay la recitación, hay algunas fotos. Bueno, van a recorrer algunas colonias. Sí. Y hay un arraigo importante, el que hace que quiere pagar, quiere regularizarlo. A mí no es ya pagar, por el presupuesto ya pagaremos a cuenta de lo que no paga. Y apagás, antes de nada, porque se aplica, perdón. Y se aplicó un precio, a un millón de centavos que le hallaron en un momento. Entonces la gente empezó a pagar. Apaga tantas cuentas, oye, oye, ¿cómo se llama? O cuando se regularice, se va a desontar ni... Exactamente, eso aportía con... ¿Cuánto está ahí a la familia? No, no, hay que una... Te voy a contar, antes de mil doscientos sesenta y a dos mil hectáreas. La bolsa grande, algunos tienen así, otros... Ahí no hay repetición de los de esos. Eso es lo que vamos a hacer, regularizar... Entonces, por eso que es importante, que es mucho para saber. Entonces, a ver, ya... Ponerla acá, es que... Agarra la idea, ahí. Y esas doscientos sesenta y siete... Pero el detalle... Pero uno se puede entrar con... Ponerle milio vacía, que es un ganadero, ¿verdad? Pero se tiene cinco o seis mil hectáreas. No, no... No, 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 el senador. No, no. Nosotros tenemos ya colonias habilitadas. Ah, como habré, la presentación que traje. Ahí, ya por resolución... Por resolución, no tiene un tratamiento. ¡No! No tiene un tratamiento. No estaba simple, regular, ni desordenado. Son colombianos. Son colombianos. Algunas colonias tienen... Están partidas a 50. Sí. Y organizes el proceso. O sea, son colombianos. Para pequeños, medianos y medianos. Este es lo más que nosotros necesitamos. Y bajamos mucho. Nuestro plano. Y se tiene que juntar a Colombia ahorita. Para proyectos. Para proyectos. Acá está. Acá está. Tenemos los amientos. Productores para... Mira, proyectos para pequeños productores. Este, por ejemplo, es un loteamiento que se hizo en la época. Este es el río. Ah, mira. Este es Parque Nacional Paso Bravo. Esta parte. Qué linda. Este es Puentecino. Este Parque Nacional era de Antelio. Sí, es el nuestro todavía. Ni siquiera, es el Madre. Pero este no está ocupado. No, Parque Nacional. Pero no hay ocupación. Sí. De Marihuanero, sí. Sí, sí. Pero de Pequeño Ganadero, no. Entonces, entonces, se tienen que transferir. Al Madre. Pero ese, ya después. O sea, la rubiaza del ruso. Sí. Después nomás nosotros vamos a... No para que pueda cuidarlo. Claro. Proteger. Sí. Así también. Pero ese es importante. Es importante. Sí. Acá está Tomina. Dice Franción. Ah, este es Concepción. Concepción y López. Este es el perímetro que me llamó a López. Sí. Amapá y Concepción y López. Decimos un poco. En las tierras férgiles donde se ubican los campesinos para pequeños productores. Estar hicieron la lava. ¿Y esos? Sí. ¿Cuál es el proyecto para eso? ¿Qué tiene un grupo de... ¿Qué tiene un grupo de... No, pero a ellos se le van a dar a un precio diferente? ¿Verdad? O general. Por cantidad de hectáreas ni de hectáreas. Queremos simplificarnos. El lote. De 0.50 hectáreas a 2.50 hectáreas. De 1.50 hectáreas. De 1.50 hectáreas. Ah, ya, ya. De 1.50 hectáreas. Sí, sí. 0.50. 2 millones. Sí. Eh... Cien hectáreas, tanto... 1.500, tanto... Hasta 5.00, hasta 5.00, hasta 5.00. Podiendo en el 5.00 hectáreas, la web. Gracias, senador. Senador. Adelante... 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 Sí, te asmargan. ¿Qué tal? Adelante, senador. Adelante, senador. Sí, no hay niąs. Alguien está el color inmigrante. Adelante, el año y la prensa. Buen día, buen día, buen día a todos. Presidenta, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Presidenta, ¿cómo estás? Presidente, ¿cómo estás? Hola, perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¿Llegamos al tiempo? Yo tengo un problema de ciática. ¿Llamas? El problema de carimbo. No, hay que cortarse tan mal, hay que cortarse bien. No, nunca hay que cortarse mal. Y bueno, hay que cortarse mal a veces y cortarse bien. Creo que ya está en todo momento, ¿verdad? Sí, está. Eh, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Tenemos nosotros, desde la fecha, seis presentaciones privadas que tenemos. Y nos abocaríamos directamente al punto 2. Uno, asunto a tratar que es el anteproyecto de ley, que establece un régimen especial para la regularización de la terrorización y ocupación de los inmuebles que coman parte de las fincas que fueron expropiadas por ley 517 de barra 95. Bueno, en ese contexto nosotros sabemos bien que surgieron con anterioridad varias presentaciones, varios proyectos, que, inclusive, se sancionó por el poder legislativo en su oportunidad y que fuera ventada por el poder ejecutivo en su tutoria. Posteriormente se presentó otra vez en la Cámara de Cenabres otro proyecto de ley que se rechazó. Después de Cenabres otro proyecto de ley que tomó la posa, se hizo un trabajo bastante minucioso, se consensuó, se trabajó bastante y tampoco prosperó porque en el pleno se rechazó. Entonces, esta es la cuarta propuesta y la definitiva, ojalá, que se pueda trabajar y consensuar también este proyecto. El que trabajamos con el Cenabres-Abala es bastante amplio, tiene bastantes artículos interesantes que en este proyecto no se contempla, por eso es que es importante analizar y comparar, por ejemplo, los plazos, ¿verdad? Porque si es una ley especial y transitoria, es importante poner los plazos, por ejemplo, en qué tiempo se va a ejecutar. Y esas pequeñas consideraciones que yo le estaba haciendo al proyecto de ley. También, perdón, también ahora la Presidenta aclaró en lo del arrendamiento, lo del arrendamiento es algo que se fluctuaron ya. No a partir de lo que ahora se va a sacar la ley, entonces eso se quedó claro también. En los últimos cinco años. Sí. Ponerle que vos haces 20 que están. Se lo vuelve a benditar, ¿eh? Porque te ocurre eso. Pero él ya tiene que pagar por los últimos cinco años, por más que vos ya no estés. 8% del valor de la presencia. Presidente, bueno, buen día a todos. Gracias, Presidenta, por la presencia. Conozco un poco la historia del norte, ¿verdad? Porque es mi lugar donde me muevo, ¿verdad? Y conozco bien la historia de la gente que está alrededor. ¿Verdad? Y quiero separar un poco esta posición en dos partes, ¿verdad? Primero, la parte legal que nos afecta, ¿verdad? El proyecto que nosotros habíamos trabajado contemplado, lo que menciona Alicia, es el único punto que nos pudimos de acuerdo con el kinder en aquel entonces, que era el presidente Mario Obrega. O sea, en realidad nos tocó la transición, ¿verdad? Es de que quien iba a hacer las transferencias. La idea era quitar todo el eje del kinder, ¿verdad? Para asegurar el tema de las transferencias, para que la que haya mayor de gobierno sea la que haga la titulación. En ese sentido, yo no tengo problema. Si el kinder realmente es el proletario, ¿verdad? Que sea el kinder. Yo creo que el kinder hoy puede recuperar esas tierras, ¿verdad? Sin la posibilidad de ninguna ley, ¿verdad? Pero eso sería generar un conflicto crucial. La gente va a decir, ustedes van a regularizar los poseedores de esas tierras o los usurpadores, ¿verdad? Porque realmente estamos usando tierras del Estado hace 25 años sin pagar nada. Yo creo que tenemos que hacer esta ley especial y transitoria, que tenga un periodo de plazo, para que el kinder pueda colocar, ¿verdad? Vamos a decirlo, los capítulos especiales, ¿verdad? Porque tenemos que abrir un paréntesis en lo que es la reforma agraria porque nos permite la adquisición del lote de ganaderos o no está contemplado en el nuevo estatuto agrario. Para la adquisición del lote de ganaderos, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es dar esa posibilidad para aquellas personas que reúnen las características de un beneficiario de la reforma agraria, que yo creo que estaban contemplados en la charla. Y lo único que nos pusimos de acuerdo era, si era el kinder el que iba a regular, justamente por la falta de convivencia hacia la institución, presidenta, y pusimos para aquí, no tengo problema que sea el kinder, yo creo que podemos usar como base el proyecto, en algún momento el kinder tiene que recuperar, ahí tiene un patrimonio de 150 millones de dólares, son 100.000 hectáreas, que puede recuperar 1.500 dólares la hectárea, y el kinder puede pagar todas sus deudas, puede salir a titular, mas finalmente, es la idea, yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Para terminar, referente al tema del usufructo, ahí volvieron paraguayos que ocuparon, yo conozco, y dieron servidumbre, o el usufructo, vamos a decir, a brasilero que estamos usando hace unos años, hay paraguayos, hay brasileros, hay verdaderos ganaderos, hay narcos, hay pequeñas colonias agrícolas, entonces lo que nosotros tenemos que diferenciar bien, aquellas colonias agrícolas que quedaron, tipo San Isidro, el lavador y otras, fuera de aquellas que son campos naturales, pero hay muchos pequeños ganaderos, que van a ser, ¿verdad? los de ganaderos, sí, paraguayos, y está bien, los últimos 5 años, los últimos 8 años, se estimula, se estipula un precio, y que para ellos, me parece correcto, ojalá hubiésemos podido usar nosotros 25 años, porque hay propiedades grandes también, así como hay pequeños propiedades grandes, ojalá hubiésemos, no son más de 15 propietarios, entre Panbay y Concepción, y ahora ya no están, porque eso ya se partió todo, ya se partió todo, entonces, yo creo que, aunque ahora hubiésemos usado nosotros 25 años, y sin parcería en el Estado, yo creo que corresponde, creo que tenemos que colocar al presidente, la buena voluntad para que este proyecto, salga a dar las herramientas, como un compromiso, para que se pueda usar, solamente esos recursos para salir a pagar, deudas pasadas, y salir a transferir, porque tiene que tener un objetivo, por supuesto, ahí terminó recién, muchas gracias. Yo puedo, más o menos, decirle de que, el tema de la superficie, el parque, 9000 hectáreas, serán las ferias normas, el parque Paso Bravo, y también, tenemos un parque, de 7748, declarado parque, por descrito, que tenemos que levantar, la época de Aguas Música, el lindazo de Aguas Música, que es San Isidro Labrado, donde se concentra la mayor cantidad de agricultores, es una colonia agrícola, es la más agrícola que cualquier, entonces, eso, también tendríamos que regularizar, y tiene aproximadamente, 7748, eso está fuera de lo que nosotros, nos vamos presentando, estamos hablando de fiebre, ¿sí? No, claro, claro, pero primero, o sea, yo solamente te digo que, eso está dentro de todo lo que es, la expropiación, ¿verdad? Entonces, la diferencia de contando, lo que es San Isidro Labrador, que tenemos que, levantar, de la declaración de parque, con el ejecutivo, por decreto, y, incluir en el loteambia, imparque el paso grado, tras, tras, tras venir, al MADES, porque sigue siendo el INDER, eso es 9000 letales, ¿verdad? 9000, el primer paso, tendrían que hacer dos proyectos, no, no, nosotros hacemos la transferencia, las transferencias, nosotros las hacemos al MADES, de todo lo que es reserva, parque, nosotros nos referimos al MADES, así como transferimos a las comunidades indígenas, si ellos ocupan tierra del INDER, sean del dominio privado del INDER, o sean fiscal. No, el estatuto nos, a nosotros nos referimos al MADES. ¿Y eso es para que ahora está el nombre del INDER? Sí, claro. De hecho, en el proyecto original de expropiación, estaba contemplado eso, nunca se regularizó, no, no, porque, no podemos solamente regularizar, los parques, entonces, pero la ley, la ley de la facultad de transferencia, nuestro patrimonio, ah, el 517 se ve contando eso, y también el estatuto, sí, es solamente, eso es lo que es también, tipo de suelo, que existe varios tipos de suelo, en general, principalmente el tipo 6, suelo con severas limitaciones, por lo que, así inadecuado, en algunos sectores, los cultivos más, es para pastura, sí, en campo natural, es para cría, es un campo muy limitado, más para ganadería, y cría de ganado, de ovejas, cabra, y todo eso. Bueno, en el documento de la historia, de la expropiación, estas colonias, ya fueron habilitadas, hicimos loteamiento, de las colonias, se hizo en su tiempo, se loteó, San Isidro Labrador, en el 2000, se habilitó, en el 2006, hubo otra reforma, en el 2007, y en el 2008, San Pedro, también, de Bellavita, se habilitó, en el 2006, en el 2007, se hizo un replanteo, y se volvió a hacer, otro replanteo, en el 2008, Nueva Esperanza, el 29 de junio, que es en la zona de Concepción, rinconada a Mambay, Norte 4, que es Concepción, y San Carlos, también, se habilitó, en el 2003. ¿Cuál era el lindán de la Bellavista? Porque había una fechón, que tendrían que transferir, no sé si era para la ciudad, de Bellavista. No, Sargento Duré, no, ese estoy haciendo la mensura, ese no tiene, no, 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 en Atene, no es, no, no, la propuesta que se presentó, es la siguiente, que tenemos por objeto, establecer los regímenes, para regularizar, ¿cómo le pasa, tal vez el nuevo igual a este? Sí, el que tiene, el que tiene, el que tiene, el que tiene, yo quiero decirle, el estado, actual, la finca, se unificó, y tiene una finca, 12.423, del distrito de Concepción, que se unificó, la finca. ¿Y acá, en Concepción, en Mambay, en Concepción, en Territorialmente, sí, pero el documento, es unificado. bueno, hay justamente, en este artículo 3, hay una primera, nos indicaciones, nosotros sugerimos, ¿verdad? que estaba a 2.000 oranías, el metro cuadrado, nosotros sugerimos, un metro cuadrado, el artículo 3, de la determinación, del precio, y de las cargas, sin comida, el metro cuadrado, el metro cuadrado, porque hay plantas, cuartas, el targana, nosotros las plantas, el targana, la tenemos por menos cuadrado, ok, cada colonia, el jornal, tiene sus locos urbanos, los de ganaderos, o algo, si los pastorinos. Sí, y ahí lo que dije, ahí es lo que había mencionado, hasta 50 hectáreas, a 2 millones, de más de 50 hectáreas, 3 millones, ¿verdad? y después está, lo de, es de 150 a 300, a 5 millones de hectáreas, esa es la propuesta, que más o menos, haciendo un procedimiento, de lo que la gente, ¿en cuánto año, que es financiación? Y lo que dice, la ley del interés, 10 años, o 15 años, si es mujer cabezada, pero, ¿cómo ahora tú lo decís? No, no van a pagar, no van a pagar, 2 millones a 10 años, no van a pagar, porque nosotros son gente, vos pensás que todos tienen plata, ¿qué te digo? Y la moría murió, cuando trabajan en el trabajo. Ahí en la presentación, pero yo creo que acá, el tipo de ocupación, que tenemos en la zona, como ahí, a excepción de Goldoni, que tenía una mansión, que es H7 y algo, o para otro, no sé ni quién está ahora, ni quién se quedó, después le creo que le dejó a, no sé, yo creo que acá tenemos que, estudiar la calidad de la tierra, y así mismo, poner precios, de acuerdo a la calidad. El proyecto que habíamos hecho nosotros, colocábamos al Ministerio de Obras Públicas, como una creación del departamento de Valud, ahora como tasadores de esa tierra, después podemos ver la parte social. Y no, pero al Pérez. Yo, yo, entonces yo, yo como digo, nosotros administramos temas sociales. Yo no puedo convertir el INDEP en una inmobiliaria privada, y que tenga que pagarse a precio de mercado. No, no, no puedo, no puedo. O sea que, nuestra función social que tenemos, fue una metida de pata, se expropió, tal vez no se tenía que expropiar, o tal vez no se tenía que regularizar en el momento, no sé. Se expropió, no se tenía que expropiar, al tambor la tienda se llevó. Y bueno, y todo eso, pero ahora, se pagó, tenemos el título. Todo bien, lo que vamos a hacer ahora, creo que está mal. No, no está mal. No, no está mal. Porque como yo le digo, hay gente que sí, tiene interés, porque desde el vamos, yo sé que estuvieron en la zona. Pero, adelante. Presidenta, los lotes ganaderos, vos estás contemplando, de hasta cuántas hectáreas. Y acá está, el inciso B. Hasta 300 hectáreas. Hasta 300. Podiendo unificarse, como dice la ley, hasta 3 UBs. 900 serían los máximos que podrían tener, y más de eso, no se le puede explicar a una persona. Porque vos tenés lotes, a ver, estamos buscando una solución. Yo no estoy jugando a favor de nadie. Porque si no hubiese dicho, que no se haga. Los lotes ganaderos antiguamente estaban contemplados hasta 4.000 hectáreas, creo. No. Nunca. En la reforma agraria. 4.000 en el Chaco, 1.500 a la orienta. 1.500 a la orienta. Sí. 4.000 en el Chaco, 1.500 a la orienta. Vos vas a tener, ahora, propietarios de más de 300 hectáreas. Aunque unifiquen y vayan a 900. No. Digo nomás por la parte práctica. Van a llegar a... Porque, presidenta, ¿sabes lo que van a hacer? Este es Rosalo. Este es de Gahil. Ahora, 901, 908, 908, ahora suma 2.600 hectáreas. Solucionado el proyecto. Ustedes van a hacer. Y seguro. Para que seamos prácticos nos van a guardar por ser más argentino. Pero, 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 eso hace una cosa que la región oriental tienen hijos. O sea que, es una realidad que está ahí. Bueno. Pero, yo lo que quiero es llegar a unificar hasta ese mundo. Hasta 900. Entonces, van a ser prácticamente. Lo que pienso es que los lotes que puede servir, verdad, los campesinos para la producción agrícola, para un lote de desarrollo, vamos a decirlo, de acuerdo a la ley de las reformas del área. Está bien a ese precio de 2 millones de hectáreas. Hasta 50. Hasta 50. ¿Sea campesino o sea... No, no. Yo quiero especificar eso. Pero no, sí, hay que especificar eso. Entonces, para eso tenemos que hacer un estudio y un trabajo bien realizado. pero ese 5 millones de hectáreas a 10 años es muy poco. Es el momento de recuperar este dinero y solucionarlo. Otro problema que tiene el INVIA, ¿verdad? Por ejemplo, demasiado problema de falta de pago para la regularización. Yo creo que para esos fines se puede modificar, o sea, aprobar esta excepción, ¿verdad? con esos fines. Pero tenemos que hacer un trabajo bien con una información bien seria, responsable para que el día de mañana no salga perjudicados nuestro pobre campesino y algunos están ahí, ¿verdad? En tierra. Acá no hay pobres campesinos. Acá hay muriakur y huatá pora. Pequeños vanaderos. Este no es vanaderos. No hay, no. No hay puri. Esos son pequeños puriakur y huatá pora. Esa gente que tenía 10 tales. Ah, está me iba acá, ahora hay como 20, 30 cabezas. Ojo puri, hoy instalable. Y se le dio una porción más grande. Porque los notamientos del INER del 2007, del 2006, son más grandes. Hay casa de material, entradas espectacular, luz eléctrica, pastura formada sobre el campo natural. ahí no hay. Por eso que tenemos que gastar un poquito más el precio del... ¿Por qué? Actualmente. No puede, no puede lanzar, pero ahí yo voy a enfrentar otro problema. No, no. El tema es que lo que quieren, ¿verdad? Va a procurar. El Estado ha invertido mucho dinero, tenemos muchos compromisos en el INER el 90% de los asentamientos. Necesita cancelar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, presidente. 300 hectáreas, 3 unidades de base, 900 hectáreas. ¿Vos a lo que es? 5 millones bañe, 500 mil bañe por año, durante 10 años por hectárea, para un tipo de 1.700, 2.000 hectáreas. Un regalo. Más 8, más 5 años de arreglamiento. Bueno, pero hasta el día hay que pagar 25, los 5, 30 años. Yo no. Entonces, atendiendo a la necesidad, tenemos los otros asentamientos que antes tienen, bueno, hay asentamientos que tienen 30 años. pero a 1.500.000 no se pagó por hectárea, con 5 millones no se pagó por hectárea. y eso es para recuperar todos los gastos que tuvo el INDERC. Nosotros no hicimos esto porque se nos antoja. O con conocimiento de la zona hicimos este proyecto. de 2.000 hectáreas por 10 personas. ¿Vamos a desviar para 10 personas? Vamos a desviar. No, no. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un edificio que hemos comprado por mil millones de guaraníes de 20 años atrás cuando se dio el propio delito. ¿Y hoy cuánto cuesta? No podemos pensar de vender. Pero la función de INDERC no es una inmobiliaria privada. Aunque sea la institución que sea el edificio de INDERC. No podemos hoy vender porque es de INDERC a un precio más bajo que el precio del mercado. No, no. ¿Por qué? Máximo hemos, ahora hemos fijado el precio en Guajorio. En Guajorio se fijó el de Yair Weber a 30 millones de hectáreas. ¿Ustedes compran más carros y están metiendo más baratos? No. No puedo vender más baratos. Sí, bueno. Pero acá se pagó un millón quinientos de guaraníes en la hectárea. Presidenta, hace 25 años. Bueno, pero la mejor la mejor que el y la mejor hicieron ellos. Claro. Pero si yo tuviese que salir a comprar a Guajorio desde hoy no me salen cinco millones de guaraníes. Eso es lo que te quiero decir. Y por eso que pusimos que los lotes que se encuentran sobre la ruta quinta, o sea, en la ruta de cero uno. ¿Verdad? Ha faltado que va a cuentecillos en un incremento del 40%. Yo hace poco entré en un congreso al Brasil y entramos nosotros por la llavilla. Y sí. Es una zona de desarrollo y va a ser va a ser porque la inversión que hizo el Estado comparando 25 años atrás ese asfalto lo que Bueno, la ley usted puede pero pero yo debatir nomás presidenta lo que yo pienso así usted piensa así vamos a escuchar al senador Recha. ¿Que tenemos que escuchar el criterio del senador Recha? No, no vamos a estudiar nosotros estamos dispuestos a estudiar. Esto ya se estudió antes. Pero ustedes estudian pero ustedes se van también por el tema político. Acá no hay una realidad. No, y no van a querer luego que sea regular. Bueno, vamos a escucharle. A ver, 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 no, ojalá que se pueda encontrar una salida de este problema. Yo decía diferente en cuanto a lo que ustedes están hablando para mí. El punto de partida es la función social del Estado. Esa es una cuestión. Pero la función social del Estado no quiere decir que el Estado pierda y no quiere decir que el Estado le gane. Esa es una propaganda que se tiene. Está bien, ¿verdad? Pero la función social del mercado del Estado tampoco poco va a perder el mercado. Pero siempre hay un equilibrio entre lo que nos decía la presidenta del INDER lo que le costó al INDER lo que quiere recuperar del INDER porque esa operación estoy de acuerdo con lo que dijo fue un error fue un error. Ahí estamos todos en la cruz. ¿Qué hacer? Eso es lo que estamos discutiendo. Y lo que hemos discutido ya en el periodo anterior. Porque también hay una cuestión muy complicada acá sobre el error. Estamos abriendo, si bien yo entiendo que va a ser una ley transitoria en el periodo y en el periodo estamos abriendo la puerta para que muchas otras inscripciones puedan ser se puedan hacer otras leyes especiales transitorias sobre otras experiencias del Estado Paraguay. Ese es un tema del cabo. Segundo, lo digo así como para ir pensando. Segundo, el Estado Paraguayo es lo que le ha demostrado nunca. Jamás. Nunca. Lo que está demostrando es que ni siquiera el Estado Paraguayo a través de los poderes de Estado competente es capaz de alojarle a esa gente que irregularmente está ahí. Esa es otra debilidad del Estado. Es el inacto que el Estado Paraguay no ha tenido. Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial no tiene responsabilidad ni el inacto. No ha tenido la capacidad para usar el poder coercitivo que tiene el Estado Paraguay. Entonces, esos también son elementos que hay que tener en cuenta en esta situación. Pero en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es responsabilidad al IND. Oye, cuando yo he estado paraguay yo por supuesto que... Lo que yo siempre le digo a Gairi se enoja conmigo es responsabilidad no, es responsabilidad de Gairi. Oye, porque si ya se tuvo la idea de eso. Vamos a estar narcotraficando a Bucueria a Bucueria a Bucueria a Bucueria a Bucueria a Bucueria seamos una autocrítica. No, Algo le mata a Bucueria 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 vaya y esa es lo que es. Esa es la iniciativa que no le da tampoco el tema. Ahí sí por eso aclaro que no es esta la responsabilidad de la administración. Pero para terminar me interesa estudiar por eso estoy escuchando atentamente porque hay una solución a Bucueria a Bucueria a Bucueria yo yo por eso senador no puedo yo alejarme de la función social no puedo vender tierra a precio de mercado cuando que nuestra institución está para otra cosa a no ser de que no sé salga otra ley que le den a un Zabal a un ¿cómo se llama? a un potentado y que ellos se encargan de hacer su colonización privada no hay problema pero no no es esa que es la función de la solidaridad no está conmigo en Bucueria en Bucueria en Bucueria en Bucueria en Bucueria en Bucueria ustedes se van solamente por el yo conozco todos los calles en un sitio que nos llevan a los dos sobre el que también se va a ajustar a lo que es la que lo dice y no está a eso ¿no te voy a titular nomás entonces estamos en la fase de preguntar y escuchar ¿verdad? pero aparte está en la fase de las condiciones ahora tiene la palabra el senador Zabala después el senador Ríster después la presidenta presidente yo creo que para darle un poco de pulso que si no nos vamos a atacar en cada punto avancemos que la presidenta haga la exposición y seguramente nosotros tendremos otro debate interno uno la dos como dato complementario me gustaría que el INDER nos pueda acercar ¿cuál fue el valor de la tierra cuando se pagó por la apropiación capital más los intereses capital más intereses capital más intereses para ver a valor actualizado ¿verdad? ¿cuánto costó efectivamente esa tierra y si estos valores no están muy alejados ¿verdad? porque yo entiendo lo de la función social y yo estoy muy a favor ¿verdad? a cinco no puede vender a cuatro tiene que vender a cinco más los datos administrativos ¿verdad? es uno que contempla el estatuto de grado ¿verdad? a los intereses el costo del dinero ¿verdad? y bueno este creo que la idea es ayudar a que se pueda regularizar ese es el espíritu y entonces como dato complementario la pediría eso y sufriría que avancemos en un ranqueo en el programa para poder estar de acuerdo con la propuesta de la señora Zavala para escucharle a la presidenta y después podamos debatir sobre la presentación del proyecto permiso una cosita ¿por qué no va? si estoy de acuerdo de la señora Zavala pero iba a decir antes pero lo que pasa es que la concepción y lo que está legalmente de la interpretación de la reforma en Paraguay es totalmente limitada y obsoleta en otros países la pequeña ganadería o la mediana ganadería incluso es parte de la reforma agraria la parte parítima los países que tienen un barro ¿verdad? la gente que trabaja con la pesca es parte de la reforma agraria pero acá creemos que es solamente el que trabaja la tierra en la agricultura pero alguna vez teníamos que también cambiar ese concepto ese concepto que no es que se comete injusticia a una maestra que trabaja en una colonia que vive en una colonia y enseña en la escuela no tiene derecho a hacer un sitio imagínate y los lotes comunales cuantos próximos tenemos y también yo quiero quitar los campos comunales yo le tengo que dejar con la disculpa a la presidenta que ama le declara amablemente su participación de la comisión de legislación yo soy presidente de la comisión que nosotros vamos a aplicar el estatuto agrario en el tema de beneficiarios paraguayo natural buena conducta que se dedique a la agricultura o a la ganadería si es ganadero tiene que presentar boletas de marca y señal o sea que es todos esos puntos no que puedo agregar algo antes que se vaya a vos eso estaba contemplado en el proyecto pero aquí es lo que nosotros agregamos para que no tengas problema pero aquí tendrán preferencia aquellos ocupantes que puedan demostrar por el tiempo de ocupación su pago de boletas ante sus inversiones que hicieron porque si no se te va a ir después un problema vos adelante ¿qué día mejor fuera que te hiciste? martes ¿por qué? ¿por cuál? no, no cosas rutinales pero ¿tener para llevar gente? ¿comisión? sí, sí ¿comunidad? ¿tú ya pasé? ¿no? bueno gracias gracias a su presencia señor gracias entonces sí por qué vamos a avanzar la presentación dijimos en la parte donde dice el artículo 6 6 ¿es ese? sí bueno los beneficiarios que tener ciudadanía paraguaya natural sin distinción de sexo mayoría de edad observar alguna conducta dedicarse a la directa y habitualmente a la agricultura como sociedad económica principal o dedicarse directa y habitualmente a la producción manadera o manifestar formalmente ¿es si directa? las 6 no haber sido adjudicado anteriormente con tierras y venderse también porque ponele que una personilla estuvo en concesión y se va a existir la agricultura o sea que eso no tampoco por primera por ser poseer el título de marca el artículo 7 las cooperativas de producción ganadera o afines formalmente constituidas porque como sabemos de repente van a crecer y pueden organizarse en cooperativas van a tener un espacio también en el futuro eso pensando en el futuro también porque comunidades indígenas en el caso que las hay organizaciones civiles no para el bien público porque dice que hay sobre la ruta que va a Fuente de Bella Vita Norte es la entrada de San Quisil o la grado es una planta y ahí se van a instalar está la comisaría Fuentecino no el camino de Bella Vita Norte a a a a a a y y después viene Fuentecino está hacia al norte pero sobre la parte está una planta hermana es ahí donde están los servicios ellos tienen su plaza tienen su escuela tienen su comisaría el INDER va a tener un espacio ahí también un local de INDER para que va a ser la central de la administración de la colonia sí así mismo interesante entonces por eso es que acá también se da en gratuito a la institución la ley de seguridad fronteriza se va a cumplir por el que el el muchajero que está a 50 kilómetros del río o de la frontera con Bella Vista esto nos da el para poder recuperar la fuerza para recuperar la fuerza para la ley se cumpliera la ley fronteriza sí de seguridad y la 9 la titulación dice será responsable el INDER será responsable la escritulación y transferencia de las parcelas a los sujetos beneficiarios todos los gastos que sean necesarios para la formalización de las ventas y titulación de los inmuebles de Tarrácaro en su totalidad de los sujetos beneficiarios de la presente así como es ahora bien 10 bueno los destinos el destino de esos recursos los recursos provenientes de las transferencias de las fracciones de tierra objeto de la presente ley se constituirán en ingresos genuinos de la institución y serán depositados en una cuenta bancaria y agitada para dicho efecto en el Banco Nacional de Fomento como es estos ingresos institucionales en una cuenta especial donde toda esta cuenta inter de esa finca de lo que se va a depender de esa finca cuenta especial inter ante ahí vamos a hacer la ley donde va a ser destinado ese ingresos institucionales deberán ser incluidos en el presupuesto general de gastos de la nación para lo cual se autoriza el poder ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes sean estas ampliaciones y o modificaciones presupuestarias a solicitud de la entidad al cierre del primer semente del ejercicio fiscal en vigencia conforme a la siguiente distribución ese artículo que es lo que pretende nosotros recaudamos de enero marzo en julio se hace una ampliación el Ministerio de Hacienda registra y autoparticamente amplía ingresos y gastos en el mismo ejercicio fiscal porque después te explica para que podamos ya ejecutar en gastos de acuerdo a la siguiente paramos para utilizar para utilizar en el presente de acuerdo al ingreso o a la inversión porque si no podemos tener que esperar a la siguiente que ingrese y que impacte en el presupuesto como es falta de 30 es prácticamente una aplicación de falta de 30 cada 6 meses pero de ese ingreso por eso tenemos una falta de 30 para que la ingresa certifique yo creo que acá un permiso se destinará al fondo para la compra de nuevas tierras en el marco de la reforma agraria entonces tenemos el 60% el 20% será destinado al fondo de FIDES para inversión el 20% será destinado al pago de gastos corrientes igual acá acá lo que yo quiero modificar en el primero que este estos recursos no sé el 30 40% que sea destinado a la cancelación de las deudas no tienen 900 millones de dólares de dólares cancelar 150 bueno pero atendemos cerré 951 millones de dólares bueno atendemos hay muchos asentamientos hay muchos asentamientos que no saben 150 millones muchas expropiaciones que hoy están ocupadas las tierras pero no está cancelada unos 80% pagados entonces si queremos formalizar nuestra institución y nuestro país tenemos que cancelar primero eso y después buscar de comprar porque nos podemos estar irresponsables si tenemos dinero y dejar a los propietarios siempre con la misma incertidumbre de la deuda por eso que este 60% yo creo que tenemos que debatir mucho en el mismo sentido yo estoy 100% de acuerdo no estoy en contra para que el INDE pueda seguir solucionando el tema social y que pueda comprar pero primero tiene que las deudas antiguas tienen que se regular la colonia es el rubro es el rubro 454 compras de tierras se llama así pero no es yo es el uso para pagar y para comprar eso es el hecho de la distribución pero yo lo que señal creo que se quiere es el hecho de comprar tierras sino pago por tierras pago de deudas pendientes de la institución por compra de tierras pero eso implica porque yo les voy a decir nosotros tenemos muchas expropiaciones que ni siquiera están ocupadas por campesinos que se expropiaron así a tambor batiente y yo no voy a pasar deudas o sea que los que verdaderamente ocupan la ley los que ya hacen muchos ahí están los que ocupan y los que están ocupados que falta para que se haga la mesura judicial y la titulación para que esos fines yo creo que serían muy buenos este proyecto y tambien no voy a pagar aquellos títulos falsos que se expropiaron y que vienen al INDER a querer presionar la que se pague así me gusta así me gusta yo estoy de acuerdo yo creo que esta ley tiene que tener un simple que es un poco ordenar la casa ordenar las tierras antes y con los recursos que se quiten que paguen las deudas que corresponden no los títulos sin tierra y salir a regularizar masivamente ese tiene que ser el espíritu de esta ley uno dos yo vengo trabajando no no pude hablar con la presidenta pero vengo trabajando hace tiempo y con la ayuda del ministro Ramírez Candia yo lo lleve personalmente a dos colonias una se llama Santa Ana la otra es todo lo que no es cuando presentamos el pedido de desafectación del pedido de apropiación que estaba en nombre del INDER de esa comunidad por lo que fue donde nos pudieron transferir porque no estaban los representantes legales los alemanes terminamos beneficiando 150 familias cero guaraní para el INDER cero guaraní para el Estado a través de la figura del uso campeón y ahora estamos yendo para la comunidad Santa Ana 450 familias esa comunidad tiene 60 años 60 años y le vienen fabricando títulos encima esta falta de dar solución de parte del Estado generan todos estos conflictos y quienes pagan son los más necesitados entonces a través de la figura del curso campeón que con toda sinceridad sin señalar a nadie digo donde fascineroso muchos son políticos los que están gestionando yo creo que nosotros podemos dar solución a un montón de problemas de colonias asentadas hace tiempo que hay en el INDER tengo casos en casa que me quieren hacer pagar y no voy a pagar ni veo en poco tiempo te voy a decir más o menos pero así rápido como 60 70 asentamientos grandes 5 o 6 mil hectáreas 3 mil hectáreas con 30 25 o 30 años de ocupación de asistencia o sea que les falta la regularización porque les falta para el 20% y que está sucediendo lo más grave que se viene los propietarios están solicitando actualización de precios con intereses entonces el proyecto se avala ahora el bien yo empecé a decir eso el proyecto se avala este proyecto es lo que va a solucionar estos problemas y tenemos que comenzar a hacer estos por lo menos algo bueno yo no sé ahora esa es la segunda porque yo no sé lo que pasa yo diría que el senador yo diría que es que te caes un poco más porque nuestros amigos de la izquierda no me han aprobado esta ley si vos hablabas demasiado callátenlo no no porque la así me aconete le dije a la verdad que el caso testigo lo que es que la verdad la comisión ¿sabe quién hicieron la audiencia pública y trancaron estos? lo que decía ¿sabe quién hicieron la audiencia pública y trancaron el proyecto de Sinacariti para regularizar nosotros, así como estamos con esa disfunción. Yo quería decir, él está muy de acuerdo con esto, pero en una forma seria irresponsable. ¿Qué es lo que le voy a decir? Es sencillo, es de acuerdo. Lo que presenté yo en la impropiación de Quiebra es el apellido del propietario, ahí cerca de Maracan, asentamiento, no sé qué, él votó con una impropiación. Yo le expliqué que Quiebra tiene 780 hectáreas. La vende. La vende. ¿Por qué? Hay un documento que él presentó la propuesta de venta. Pero él no concepto. Yo leí el documento. Sí, pero que será para el desarrollo del desarrollo. Pero no se puede. Entonces, el desarrollo de la ley es el medio de ellos. Pero después, hablábamos, ¿verdad? Y este es el proyecto. O sea, hablábamos de personas muy centradas, muy patrióticas. Este nosotros estábamos de acuerdo, pero tenemos que poner en orden, ¿verdad? las cosas como por ejemplo el 60% para compra yo creo que en total la totalidad sería bueno pasa que el rubro el presupuesto de nada de gastos no discrimina para compra para para pago de deuda no discrimina esto todo va a ir compra lleva 4.50 yo puedo pagar puedo comprar o sea que puedo pagar deuda o sea que que tiene bueno que pongamos específicamente que sea para pagar deuda no claro porque en cuenta especial eso sí tomamos adelante vamos a poder yo creo que en el momento que si esa es su preocupación si vos en esta te vamos a animar vamos a hacer el tomo de la casa para decir y es para la perforación del puso especial porque tenemos masivo problema agua y mi presupuesto 7.000 millones no es 7.000 millones demasiado falta por qué agua pues los pozo te ando todo bien a ver señor nacional chavales presidenta vamos a colocar específicamente el CIL me gustaría algo local ¿sabes por qué? yo creo que es una herramienta válida creo que tenemos que cambiar un poco nuestro chip también dentro del Tinder porque muchas veces ¿verdad? el CIL es de los unos cuantos discutir filosóficamente ¿verdad? porque la gente te dice no pero si vos no estás ocupando duro efectivamente la gente está trabajando y está viviendo la colonia ¿verdad? y tenemos ese tipo de problemas aquí con el CIL ¿verdad? uno yo vi una presentación del CIL donde el 60% de los lotes ocupados estaban ocupados por no beneficiarios de la reforma agraria eso quiere decir que hay un gran negocio de ventas derecheras de parte de los paraguayos y yo no escuché ningún juicio ningún reclamo donde los paraguayos vengan y me digan llegaron los brasileños o llegaban otros paraguayos y me colocaron un revuelo en la cabeza vamos a hacer que funcione yo te cuento un senador nosotros tenemos muchos minutos en nuestra Anpitalía con la familia y mi no creo que usted es que no se ha gustado es que no se ha gustado no, yo no tengo problema es que no se ha gustado es que tiene que salir ahora ya que no ya que no lo cual es que no se ha gustado Esa presentación yo no puedo conseguir porque era oficial del INDEP. Sí, era bien. En 2017 hubo... Hoy el título cambió muchísimo. Presidenta, nuestros ejemplos tenemos que hacer un chavo con el espíritu. Sí, puede. ¿Y por qué nos ahoga la cena? ¿Quién tenemos? ¡Ah, la cena! ¡Z, Z, Z! El doble es oro. Ya está en los delitos, tenemos que enfrentar el cambio. ¿Quién lo que voy a hacer? ¿Quién le da en vista? ¿Quién le da en vista? ¿Quién le da en vista? No, ahí es el antiópico. Esa bala. Esa bala, yo nunca estuve ahí. Díselo a la gente. ¿Pero era tu mamá? No. ¿De quién era? Yo te voy a contar la historia. Porque ya me están por matar. Ese campo era de los angulos. Madrilla, angulo, de Zavala. Se casó con un tío mío. Ese campo cuando yo me casé y remamo un perro, el tío Fernando me dijo, ayúdame a desarrollar. ¿Verdad? En ese momento cruzamos un bala, ¿sabes tú? Se estaba desarrollando, el campo le ayudé. Diez años. ¿Verdad? Esa propiedad nunca fue de los Zavala. Esa propiedad fue de los angulos. ¿Verdad? O sea, ¿sabes con un Zavala? Ay, pobreza. Que reciben herencia. Y después ellos reciben y venden. Estudieron ahí cuatro o cinco años y vendieron. Yo trabajé en ese campo cuando era de los angulos, nunca fue de Zavala. Recibe después, comparte de herencia. Mentira. Esa es que era de los malichas, Zavala, ¿dónde decían? Los funcionarios del IBR, comisionados. Cristina Peralta, Cristina Servini, Jair González, Profesionales Comisionados, Lázaro Zanabria y Alfredo Pancó. ¿A la defensura? Sí. De la 517. O ya. Pero esta es tierra de... Tengo mi historia en el lindr. Bueno, tú vas a salir a morar, yo quiero guardar. Sigue diciendo por ahí. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver las ocupaciones. Sí. Vamos a ver la parte de las ocupaciones. El precio usted va a determinar, pero ese arreglamiento del 8% por los últimos 5, yo quiero que contemple. ¿Cuánto por ciento era el precio de la empresa? ¿Cuánto por ciento? 8%. Sí. Sí. 5 años. O sea, ahí están las colonias, los colombianos que fueron habilitados. Se nota que hay lindas pasturas ahí. Durán es por allá. Corren los fans. ¿Es el otro? Corren. ¿Otro? Tenemos totalmente limitados. Eso enseguida. Yo sé que usted de punta a pelle y entre todo el... No, no lo voy a ver. Hay lugares buenos para ganar. No lo voy a ver. Y si llega a salir el tema de la papelera, a esta gente, muera, va con el sistema silopastor y van a despegar. Imagínate, Bellavista, no, ya puede decir, no sale con sesión ya. Por San Carlos, por ahí, no, 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 no. No, 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 no. ... no sabemos dónde se va y por eso se ató. Una parte llega al tender para pago de deuda, la otra parte se lleva para el desarrollo social de la zona. Pero ahora eso quiere usar para todas las repúblicas, ¿no? Me parece correctísimo, ¿verdad? Más para acá. Pero tiene que haber un fin que regulariza tu tierra, no es que entre y siga todo igual. La idea es poner la plata para el arreglo y le puede salir a titular a la gente. Y yo creo que si vamos a hacer nosotros esto, tenemos que saber qué colonia tiene pendiente de pago y están en situaciones que van a venir inmediatamente. Y darle prioridad a eso. Que el kinder tome las acciones legales para reivindicar las tierras que no... Hago un artículo así, ¿sabe para qué? Yo sé que la ley me faculta hacer todas las acciones judiciales para revertir al patrimonio institucional. Sí, es que hay uno que no es sujeto, pero eso va a ser más respaldatorio para nosotros. Que en la ley misma me diga, es brasilero. Para que le entiendan a los jueces. Porque interpretan como quieren. Todo lo que se puede se tiene que poner porque es una ley especial. Pero tenemos que contemplar, Presidenta, que vos tenías el estatuto de horario viejo que cambiaste en 2002, el estatuto de horario nuevo. Hasta esa fecha no existía la ley de frontera. Estaba contemplado de que inversores extranjeros pudiesen acceder a la república. Estaba en toda la república. Tenía los lotes ganaderos. En el 95 estaba esa vigente. Estabamos eso cuando lo manejamos. Por ahí es nuestro impulsor. Porque después nos van a dar el pado y nos van a decir, ahí están los hijos de putas que están queriendo realizar. Yo conozco esa historia. ¿Qué es lo que... No, el chartero. No se puede. No, el chartero. No se puede. No se puede. No, hoy no. Hoy no. Hoy no. Con esta ley no. Estamos a acuerdo con el tema de seguridad que usted utiliza, el tema de ley especial. No, usted no lo es mi interés. El IPT eso y va a salir más de sus patios para nosotros. No, no lo hizo. No, no lo hizo. Este tema de los gastos corrientes. Muy bien. Como dijo el senador Zavala, nosotros el INE debe crecer. Técnicamente, en tecnología. Nuestros equipos fueron adquiridos en 2016 para el proyecto CIR. Cuando el presupuesto del proyecto CIR era muchísimo más alto. Hoy ya está en un soledad. El ordenamiento de los archivos. ¿En el grupo? ¿Digitalizados? Estamos digitalizando, de hecho, el poco presupuesto que tenemos montado. Yo tengo toditos los planos de la colores digitalizados. Tengo más información en Catastro. Si, nada. Yo uso lo que tengo. No, no me chupo ni un milímetro. No quiero. Pero necesitamos material. Me lo necesito. Ahora, con todo eso, ¿cuánto compré escáner? Compramos GPS. Compramos tablet. Para toda la república compramos GPS. Al principio son satelitales cuatro. Pero compré. Cuatro. ¿Y cuántos equipos ingenieros tenemos? Estos que están trabajando. Eso es lo que pasa. Bueno, cinco equipos nos van a tener más horas por viernes. ¿Por qué no le podemos pagar más? Yo le decía, ¿estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Nosotros le formamos a los técnicos. No. No. Acuérdense. Te vamos formando. Se están yendo porque las empresas privadas pagan. Claro. Yo no tengo mi presupuesto para pagarle a un técnico lo que verdaderamente merece. Esa es propuesta. Nosotros le formamos. Imagínate un poco. Conoce la república que formamos y le llevan la ARP o la UGP. ¿Por qué no te lo pueden pagar? El técnico no tiene. Ninguno. Que lleguen ahora cualquier estudio inmenso. Nosotros vamos a estar haciendo contenidos ahí. ¿Están yendo? Ahora está la parte de por el chip y yo creo que tal vez le están yendo. Sí. Le vamos a cortar todas las piernas a la cabeza. No, no. No, no. No, 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 no. Y vamos a seguir hablando... Le tengo una cuenta especial que va a ser ATEL. Si hay barito... Bueno, acá con el señor Zavala y el señor Chávez los comenzaron a trabajar ahí... Oh! Ni uno de los dos es un día especial. Entonces esto llega a plasar y... Esto va a salir, falta socializar, explicarle bien a un colegio, no se puede atajar esto para atrasar al país, hoy en día no podemos decir que está dando utilidad al desarrollo de la república. Y se da la oportunidad para que la mafia pueda crecer más por la informalidad de este... El pedido a las dos municipalidades, ¿verdad? ¿Cuántos reciben tributos de esta tierra ahí? Y nosotros estamos liberados de impuestos. La información ahora va a ser un registro ocupado con títulos de propiedad. Y si no se la digo, ya van a estar ahí sabiendo qué es lo que tienen. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no quieren? No quieren por eso. Bueno, yo voy a trabajar con el proyecto, el anteproyecto, porque después hay que analizar. Después ya tienen dos proyectistas acá. Dice que el ley se va a la cena. Se va a la cena. Se va a la cena. Para estas personas que están abordando la nutrición. Eso es propiedad primada, sí. No puedo, ya tengo más. ¿Quién hizo lo de TORUBT? Bueno, nosotros ya en la mesa de trabajo que hicimos en el quinto ya vinieron. Vinieron lo de TORUBT, vinieron de la ampliación. Tengo gente de esta nueva. ¿Y sin interar? No, 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 no es Marcial. No, yo no estoy enterado del tema. Bueno, este, el senador le deja pedir que se le escuche. ¿Letty quiere decirle algo de esto? No, 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 no. No, 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 no es Marcial. Yo no estoy enterado del tema. El senador le deja pedir que se le escuche. ¿Letty quiere decirle algo de esto? No, 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 no. Esa fue la primera vez que discutimos. Aparte, a Federico. En ese momento de escucharme, dice que es el templo. No, no. No, no es Marcial. Pero vamos a decir, es la colonia formal o solo en Casino. Sí. Adelante 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 Toma asiento Peralta, ahí tiene una asiento y hay otra, por favor, si toman asiento Gracias Bueno Peralta te vamos a escuchar para tu prueba de exposición para ponerle al tanto a la oficina de tu inquietud Bueno, ya, pues en la vez pasada que Uribao gana poder hacer una leyenda judicial que es tierra del INDER ¿Dónde va? Aparte de la fila que se obtiene el INDED hay una notificación de la INDER ya que Uribao hizo ya la vez pasada que está vigente ya a través de los entrevistas de la señora de la INDER Yo ya presentaba un desplazamiento ¿De dónde? ¿De dónde es? Y de este empieza a hacer una tarea hacía ¿Pero de qué fracción es una tarea? Y yo tengo la presión H no mayo ¿Presión H? Yo estoy culpando lo verdad o lo he culpado lo he culpado por alguna sugerencia de algún cliente o doy la tramite o no lo he culpado pero este es un INDER hay prueba Hay que demostrar Sí, eso Ese es el trabajo del INDER A mí ya hay que o me ya es impugnado la historia Entonces es toda la fracción del INDER también lo que es la intra y la extra poligonales del INDER que van a dejarmear este caso para la izquierda Se hizo una misura varias tensionalmente de la ley Pero es la única misura judicial que hizo el INDER para mí el 2017 que lo culminó con los parios situados Se hizo la consola pero no se tocó un temblor y fue un despedido por el IR con anterioridad no se acentó en esas mesuras que es lo que estamos haciendo ahora y pues miramos cierto esta por ejemplo es una de las fracciones como se ve acá y pues encontramos estos títulos vimos como IR antes de la mesura entonces esa mesura está intacta está intacta está intacta en el registro como si fuese que no no se dio título no alguna vez me da la razón de que necesitamos ordenar el catálogo del registro público la formación tiene que estar actualizada generando muchos problemas de seguridad política ellos sí eso no hay que hacer no son usuarios no no ellos siempre y proveedores de datos claro pero ahí es donde tienen que haber voluntad de las partes porque cuando se consulta porque el catálogo es que tiene que hacer y el propietario tiene que impactar en el catálogo su título si no estamos buscando castigos de la ley cuando están en el campo entonces ¿qué es lo que estamos buscando? ¿cuáles son? esos títulos esos padrones están en el campo ¿de dónde vinieron? ¿son origines de guerra? porque también pueden ser origines de Israel porque la lista eso sale de muchos años entonces ese estudio se está haciendo es lento les puedo hacer una consulta si es si existe había una finca ahí viene que se acudicó quedó una parte que quedó extra poligonal quedó fuera de lo que se acudicó y originariamente todas esas tierras eran de elipsa ese excedente o ese sobrante vamos a decir es del estado o es de elipsa legalmente es del estado o elipsa no tiene superficie sobrante ya su pica ya distribuyó tiene cero 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 pero segundo esta fisura que yo le dije a la presidencia yo quiero dejar para mí porque se va hasta el río o sea no puede irse hasta el río nunca hay muchísimas superficies más cargadas que nos corresponden porque nunca podemos tener una punta hasta el río tenemos que respetar los 50 o los 100 kilómetros pero existe una que habla sobre el tema de la la técnicamente está contemplada y con esta última ley realmente está mejor contemplada otra vez pero tenemos que respetar y empezar a respetar como inter, como los particulares y las mesuras que tienen que hacer estos catámonos acá, impresionante acá, el hídrico y sobre el río pero la propiedad, ¿en qué parte está y cómo está? en la hecha poligona, son bolsones, porque como es el río, entonces son bolsones que van así ¿es de la hecha poligona? ¿entonces es de la Inger esa tierra? no, esas son fracas de protección del río en algunas partes, pero también se dio títulos con anterioridad también en algunas zonas en la mayoría ¿y cómo se puede especificar eso? estamos trabajando, dibujando y acá encontramos títulos incluso de grandes superficies que había montado hoy a lo mejor ya no tiene porque acá no me tiene registrado pero pudo haberse tenido rendimiento de marxiciones ya porque nosotros dimos un título, no sé, de acá este, dos hectáreas, pero acá hay otros títulos grandes que dimos 50 hectáreas bueno, hoy pueden ser títulos de 10, pero no tenemos todavía pero ya vendió ahora hay otros títulos de la gente que no tiene esto es cierto que no vamos a sentar a ni entrar esta gente, esto hay un intervento esta fue la constitución del juzgado aquí no me tiene judicial el pacto completo está se hizo, dice, aparte que es 6.270 y algo de no después se dice una aclaratoria y él quedó 2.900 y tal puede ser, porque según el informe del catástrofe hay superposición pero eso es que se hizo traer la mensura dice que luego, no es un intervento con los títulos que nosotros vimos eso, así es dice acá, este es una escena pero la superposición es con el lado de ustedes, o sea, con el título que ustedes hicieron sí, que nosotros hicimos más y pues tiramos traer el mensur porque el alimentor no dice los descontadores con la ancha de los títulos ah, 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 ah no, no, claro ahí sí nosotros tenemos que no tenemos nada después de ahí porque hay que 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 hay 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 3 3 4 4 5 4 5 61 Sí 2 1 2 sobre la aclaración fuera de todo este que le corresponde a no es este no ¿cuánta hectárea es ese? ¿cuál señor? esa es la propiedad que usted y según acá lo interdito acá lo interdito 2.000 super ciento 2.989 y 6.117 a un centímetro ¿tiene todo el informe de la cadena firmada de Tujari? ¿cuándo? ¿de qué fecha? y ese era de Don Egipio ¿de qué fecha? de 2014 ¿y eso no se hizo la presencia de 2017? no ¿y eso de 2014? y se aprobó esa mención se aprobó bueno a mí me gustaría que usted no sé quién me puede facilitar el plano de la mesura judicial aprobada eh yo puedo cantar yo que fue ahí también en el distrito operativo militar ¿por qué no se puede hacer? no podría podría escuchar si no usted va a otro lado yo estoy en la parte de 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 la parte entonces si usted me facilita eso yo te voy a ubicar exactamente en el instituto de la parte militar entonces catástrofe para que podamos ayudar al INDER ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos que ir solucionando los problemas ¿verdad? porque hay títulos que he pedido después de INDER antes nosotros tenemos totalmente la agencia de un ya estábamos haciendo un trabajo y tuvimos teníamos gente ahí lote por lote se trajo los títulos de campo se trajo la misura pero hay que hacer el estudio y eso lleva nosotros no somos yo para mí yo te voy a matar hacer el estudio en menos de 8 días eso en menos de 8 días porque esto es una parte fundamental de que tenemos que aclararlo entonces este es así está así o está así ¿verdad? para que no continúen con la duda técnicamente nosotros necesitamos tenemos un solo trabajo en el registro público con los datos informes a cuota pero nosotros le vamos a ayudar cada vez de los amigos ¿verdad? yo veo que voy a asumir bien de 100 200 pero dentro de todo dentro eso es una gente que es una isla mucho no, no por eso que se la dio a fuente entonces porque ella se la va a ir para aclarar para aclarar no podemos continuar con la gente nosotros yo tenía que hacer una cosa senador muchos expedientes en esta época electoral se están quitando del archivo del INDER que yo por resolución enviar archivo porque es propiedad privada más que comprobado con estudios técnicos entonces no es tanto así yo sé que es no es fácil pero tenemos que lo que yo creo que tenemos que aclarar a este señor presidente yo quiero hacer un poco una crítica de la problemática y después darles una respuesta acá a los señores que yo creo que es importante ¿verdad? nosotros ¿cómo vamos a hacer con la gente del Instituto Autográfico? vamos a ver como hay con Catastro para que Catastro es responsable de ubicarte geospacialmente en una propiedad pero ahí nos va a ubicar así vamos ya al registro público va a tener una información desfasada de Catastro pero la función del registro público es no ubicarte geospacialmente es darte la condición de dominio y todos los antecedentes judiciales que pesan sobre esa propiedad entonces vamos a seguir nosotros con la con la problemática ¿verdad? sin poder dar solución a la gente por eso vengo diciendo presidente nosotros tenemos que hacer nuevamente un trabajo sobre el tema de Catastro registro público ¿verdad? y tienen que estar todas las instituciones incluyendo obras públicas que hacen referencia y tener una sola entidad y ir diseñando el mapa del Paraguay georreferenciar digitalmente después vamos a tener el mosaico Paraguay no puede tener 406 mil kilómetros cuadrados de superficie y 560 mil en títulos ¿verdad? esto genera conflictos de todo orden por un lado por otro lado para dejarle solución a cada gente yo creo que lo que nosotros tendríamos que hacer ¿verdad? esto no sé en qué situación está esto mínimamente es un pedido de informe para ver la situación del lote H si es dominio particular si es dominio del INDER si es del INDER en qué situación está para que se pueda salir a titular a favor de estas personas porque muchas veces el INDER no termina de cerrar ciertos procesos y nos da solución a estos temas entonces coloquemos nuestro buen oficio para mujer es o la cual por eso se llama mañana no hoy en el próximo vamos a tener la presencia de los invitantes del interior de defensa de Catastro del INDER del INDER del ministro público de AQEPA ¿cuándo está el proyecto que usted recién está diciendo? INDER también está ¿entendés? entonces ¿cuándo está voluntad política? algunas cosas hay que apuntar pero todas las leyes que pasa si eso no hacemos ahora en nuestro país yo creo que mañana va a ser tarde porque estamos entrando en una etapa más difícil con la inflación con el aumento de la pobreza y tenemos que ir regularizando formalizando entonces tenemos amigos que estuvo por ejemplo Colón de Colmán estuvo trabajando en Uruguay con ese proyecto que ellos regularizaron y hoy están bastante bien entonces eso es lo que queremos quiero que participe el próximo miércoles para que podamos debatir el inicio de esa y también a las instituciones encargadas la de INDER representantes en la mesa exactamente porque la gente me diga el presidente tomó como va a ser el modelo uruguayo y mucho el peruano demasiado el problema el peruano el peruano y vamos a ir siguen en el yo no más pruebas la taja en mi plano yo no sé cuál es el problema esa señora Dios mío más un año más que el presidente le desplazó la pasada yo me desplazé 15 días para que tú sepas porque yo no estoy acá para jugar se tiene que hacer como corresponde entonces por eso le dije también a tu funcionario ya pasaba una me dijo la comisión ahí le va a firmar a esa comisión yo salí ahí afuera desapareció tu funcionario yo mañana si la encuentro le decía vos fuera de ahí ¿cómo que un senador presidente la comisión le va a hacer en esa forma tenemos que respetarlo porque yo a usted ya le voy a dar todo el respeto correspondiente ¿verdad? y yo bueno cuando me explico un pacote hoy el próximo miércoles va a ser el inicio va a ser el inicio para la formalización de estos problemas porque mirá todos los países han pasado esto y yo tengo un amigo que salió en el Instituto Geográfico Militar estuvo trabajando con los uruguayos estuve en Uruguay casi dos meses en varios países del mundo y hoy ellos están mucho mejor que antes y nosotros a ustedes les falta eso a Catastro a Inder ponerle y a los municipios prácticamente cada municipio que tuvimos ya pasado te acordás con la reunión de Maracaná su problema de georreferencial de su zona urbana ellos no manejan 10 horas entonces ellos tienen que tener un centro para que de ahí pueda tener ya totalmente la información de su zona urbana y estamos muy chasados entonces para el próximo miércoles es el que es el que lo que es con nosotros una persona que entender mucho es que todos los técnicos que vienen me han comisionado otras que no tienen las manos a la espalda ideal esto tiene que haber una voluntad política de todos los actores yo creo que tenemos en esa primera reunión tenemos que recadir diciendo eso yo pongo como ejemplo de antecedente lo que ocurrió con el Cenexa de hoy nosotros antes teníamos una función que se llamaba que no era Cenexa se llamaba no me acuerdo como al Cenexa manejaba una libretita rosada donde tenía que tener la hacienda nadie controlaba nada el negocio de esa libretita era forzar a que Jorge combe la vacuna de las cosas queríamos mandar carne afuera para que estaba creciendo necesitábamos abrirnos los mercados se comienza y viene el organismo de hacernos los controles le pedía al ministerio de agricultura y ganadería el vice ministerio que tenía los funcionarios manejaba los datos y decía si nosotros tenemos 7 millones de cabezas venía el Cenexa desde entonces preguntaba si nosotros tenemos 6 millones de 500 le dice pero como va a tener 10% donde están los datos a partir de ese momento se comenzó a entender la problemática de que todos eran compartimientos de estancos en la información entonces no teníamos condiciones de crecer se armó el CIEFA la comisión interinstitucional para la aplicación de fibra y se armó la 803 que es donde se comenzó a aportar y a partir de ahí se sentó en una mesa se sentaron todos los actores que hacen al sector y nosotros tenemos una institución que tiene el servidor más grande del Paraguay que tiene todos los datos de los productores georeferenciados 92% del alcance de la Fundación y del Ministerio de Salud llega una zona de institución creíble para huay los niveles de exportación se sentaron todos los actores de la empresa no funcionaban como compartimientos de estancos y acá lo que ocurre con el tema de tierra son todos compartimientos de estancos y vos escuchás los reclamos en la audiencia pública que no manejaron esa audiencia pública yo no confío mucho los privanos entre esos argumentos decían si porque acá ustedes nos quieren quitar y les terminan quitando el papel membretado al colegio de privano la Corte Suprema de Justicia y todo lo que decían nosotros les decimos que ocurrió y viene ocurriendo entonces como yo les digo nosotros no estamos yendo en un vehículo se nos prenden todas las luces del tablero indicador y no estamos teniendo ninguna actitud en algún momento entonces nosotros como tablador de decisión tenemos que dar solución a estos temas estructurales por supuesto estamos en vípera de los capucas tenemos que ir a ver mira él no se le puede dar respuesta pero se sigue con el gobierno pero se entiende en gran me extraña mucho una mala intervito a irle con mi brasileño a la mitad de esa locata cierto es cierto eso yo dije ayer por radio ahí los jueces el campesino tiene una resolución de la adjudicación no puede echar a la tierra ahora le estoy plantando reivindicación a Balmol y a ¿cómo era? Gurgel no me interesa que entiende la justicia es una frontera no 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 así es ahora más que con brasilero hago y Brasil lo han rentado porque tienen miedo yo entiendo que le decimos a a vamos a hacer el decimiento para la resolución tiramos un poitito todo el informe y le damos un poco por el chapate nosotros guiamos gente allá estamos impactando los títulos que se dio el IBR en esa época y vamos a ver después si amerita y sobra a mi me gustaría que me provea todo a través del informe y vamos a trabajar por el ese día no te van a allá perdón senador si es que es que es titular 2017 mi amor claro que no no porque no nos habíamos olvidado lo que por lote los dos 18 anos salían titulados ahí a mi día ahí con la titulación de la acción ahora ya vengo a uno milleraje según hay que tener acá hay cuatro títulos y otra hay una parte eso sí Yo tengo a mi hermano ahí por ella que tiene un problema de bolsa. Oye, voy a decir un titulado y voy a decir otro a ella. Cuando me demanda, voy a decir cosas. Eso es una cosa y no tiene que otro. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, Paz. Ay, yo he tenido errores a Paz. ¿Ese es de la Colonia Socialista? ¿Ese? No, es el paqueteo ya, doctor. Ya sé, pero en el programa de la Colonia Socialista dicen que el dueño le tiene que vender a ustedes. No van a hacer, nunca tienen el propio 500. Bueno, pero… No, 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 pero se tiene que ejecutar no más nada. Una sentencia. Sentencia. Hay sentencia. ¿Se ha robado todo? ¿Se van a ayudar? Vamos a ayudarnos. Yo creo que… Por el Poder Judicial siempre se prestan los… Sí, el doctor vea 100 presidentes del Inter, el abogado… Abogado de la otra parte. Hay formas de todo de demostrar. Se ve mucho que… 100 presidentes del Inter, porque se acuerdan a su juicio. Sí. Por eso ganan a su juicio. O sea… El Inter entró a litigar ahí contra su propia presidenta. Yo también quiero… Me quiero ya visitarte con una mano por el tema de titulación de Buena, como hablamos aquí también. Gracias, presidenta, por… Ah, tú vas mirando. … presencia. Ahora más, vamos a continuar con el que… Quiero…